Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video probando este doblador o volteador de pestañas de la marca Shiseido que estuvo muy popular en eso del TikTok hace algunos meses y si ustedes se preguntarán por qué está probando cosas que ya no están de moda es porque por alguna u otra razón dejé de grabar videos pero me quedé con muchas cositas por mostrarles así que por eso es que la están viendo hasta el día de hoy. Vamos a ver si es realmente tan bueno para su precio porque cuesta 23 dólares y lo compré en Amazon, así que vamos a ver. Se dobla bastante bien las pestañas, las dobla bastante bonitos a la primera y sí, quedan bastante bien. Pero ahora voy a probar el trim que les digo que vale 3 dólares. Este se ve más elegante y este se ve así como que no tan de buena calidad. Su repuesto lo trae acá mismo, trae una cajita donde trae su repuesto que sería este, de este. Este lo trae allí y vamos a ver. ¿Saben por qué es mi favorito? Se ven así porque tengo las pestañas un poco más largas de este lado pero no quiere decir que este no haya funcionado porque también las dobló, las dobló bastante bien. Pero aparte chicas de que yo uso siempre el doblador de pestañas aparte yo siempre utilizo una cuchara para darles en la punta el estilo que no queden así sino que queden como con curva, siempre con la cuchara trato de rizar la orilla, ahorita les muestro por ahí y acá para que ya no queden tan así si me entienden y no que queden con curva, siempre hago lo de la cuchara y ya ahorita me voy a poner la máscara de pestañas pero quiero que vean aún no me he puesto máscara de pestañas y este es el Shiseido y este es el este aquí tengo, estas pestañas las tengo un poquito más largas que esta pero como les digo chicas realmente habría que ver con el tiempo si es un muy buen volteador de pestañas es más delicado, es más bonito, es más finito este es un poco más tosco pero hace el trabajo o sea, ustedes decidirán cuál se ajusta a su presupuesto o cuál les interesaría más pero ambos volteadores de pestañas son muy buenos y entonces les digo vale su precio yo creo que está un poquito sobrevalorado para lo que hace porque hace lo mismo que hace uno más económico muchísimo más económico estaríamos hablando de 20 dólares menos entonces que si lo vale para mí que está un poquito exagerado el precio porque si podría costar un poquito menos pero como les digo vamos a ver qué tanto dura también sería eso si dura un año y no se arruina y con su cambio dura más pues estaría muy bien este por el precio porque les digo que este lo tengo que cambiar cada dos meses o cada mes porque pierde su fuerza entonces estar gastando 3 dólares continuamente también es un gasto mayor vamos a ver yo les estaría diciendo dejándole las actualizaciones en la descripción del video el precio sigue siendo bastante alto para hacer un doblador o volteador de pestañas pero todo dependerá de su presupuesto de lo que más les guste si les gusta más presentación que lo que da el resultado pues ya estaríamos viendo está bastante carito pero si vale la pena es más bonito y si vale la pena porque dobla muy bien las pestañas como les digo todo va a estar en la durabilidad y como les digo si lo quieren probar pruébenlo si ustedes ya lo tienen cuéntenme su experiencia porque aquí me gusta que todas compartamos nuestras experiencias espero les haya sido útil este video por si están en busca de algún doblador de pestañas ya les digo les puse dos ejemplos el más caro y el más económico ya ustedes elegirán y si ustedes utilizan alguno de estos dos díganme por favor cuál es su favorito cuál prefiere y si les gustó el video no se olviden suscribirse regalarme un me gusta y compartir el video nos vemos hasta la próxima bye bye